También estaba Maite Pagaza que estaba en ese debate que se tenía que dar y que por cierto han hecho muy bien tanto Cayetana como Maite como todos los demás intervinientes y espectadores ir a ese evento, asistir y que se mantenga porque no solamente ha pasado esa reyerta fuera de la autónoma o a las entradas a la puerta de ese debate sino que además se ha hecho el debate y se ha podido hacer de manera normal y corriente a lo que uno tiene que reflexionar es cuántos son aquellos que están alzando la voz y cuánto se le deja llegar lejos para llegar incluso a agredir y amenazar y amordazar a cualquier persona que piense completamente diferente y luego porque se emiten, se hacen esos debates es porque se quiere, es porque se ve que tiene interés porque la gente tiene ganas de conocerlo por lo tanto, ¿qué están haciendo esos que se están levantando para callar a otras personas que quieren escuchar? Ya no solamente lo digo por mis compañeros políticos tanto Cayetana que es de otro partido pero Maite que está con Ciudadanos igualmente decir que cualquier persona tiene derecho a alzar la voz y poder decir lo que quiera y lo que pueda expresar y lo que piense es que esto es fundamental y esto es un principio de libertad que se tiene que respetar absolutamente y déjeme decir una cosa que a mí me parece muy preocupante sobre estos hechos que estamos hablando de agresiones o intentar agredir a una persona estamos hablando de agresiones altas agresiones a representantes importantes de los diferentes partidos pero sí que quiero señalar que se están produciendo ciertas agresiones a sedes en algunas agrupaciones que son menores o que tienen menor representatividad y que pasan desapercibido porque no hay un dirigente relevante o que tenga el foco mediático pero sí que sucede ha pasado en carpas informativas que hacen los diferentes partidos de cualquier partido político casualmente cuando son no de izquierda suelen ser los que están más agredidos y luego sedes que sí que tienen pintadas sí que se le tiran piedras de una manera constante